A ver, a ver... A ver... A ver... Me parece que sí... Sí, ¿no? ¿Eh? Sí, ¿no? Sí a full... Pero además... ¡Quiero tanto! ¡Y sí! Locutor... A ver, ¿quién es? Sí, pero... Ah, sí... Te anotaste, te anotar... Me anoté mi sobrino por la página ¿Y cómo se llama? Mi sobrino... No, es espectacular... David Carpio No, pero es espectacular... A ver, a ver... Es espectacular... Lo tiene, Francesca Perdí... ¿Cómo? Perdí... No entiendo... Que perdí... Ah, pero ¿por qué lo decís así? Como botón... Ah, ¿cómo es? Perdí... 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 Señoras y señores... El... Eh... No, no lo tiene... Sí, vos sí... Me parece... A ver... ¿Quién? El abuelito de Hansel y Gretel... Del cuento... Pero... Pero tú... Pero escúchame... Vive... Vive adentro de la librería Jenny, locutor... Sí, sí, tal cual... O sea... A ver... ¿Cómo? El abuelito de Hansel y Gretel... Sí, el abuelito de Hansel y Gretel... ¿Vos sos el abuelito de Hansel y Gretel? ¿Eh? No, no, no es... No es... No es... No hay una amiga acá... No, 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 no... Claro... A ver... A ver, ¿quién es? Te digo... Para mí, yo lo tengo... Ah, ¿sí? Pero... A morir... Mirá lo que te voy a hacer... A ver, a ver... Felicidad... No tienes dueño... Hoy conmigo y mañana por allá... A ver... ¿Cómo a ver? Estoy cantando una pelota... Está bien lo que hago... Claro... O sea, ¿vos sos? Digo... Sí... César Banana Puerredón... César Banana Puerredón... ¡Ah, claro! Mirá... César Banana... Sí, sí... César Banana Puerredón... ¡Ah, no! Mirá... 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 Igual, ¿eh? César Banana Puerredón... Sí... Fíjate vos... Muy bien, ¿eh? Mirá lo... No, no, no se puede creer, ¿eh? Igual, igual... Señoras, señores... César Banana Puerredón... Sí... Mirá, está Freddy Villarreal... Mirá...